...posible, por arrebatarnos el caso de Alejandro Gutiérrez. Hay un interés persistente, consistente, se unifican las defensas, se ponen de acuerdo con los agentes del Ministerio Público Federal, pero sostenemos que nos asiste la razón. Y vamos a presentar todos los recursos que sean necesarios, todos, para evitar la impunidad que se pretende en estos casos, porque es un plan de impunidad lo que está detrás de estos casos.